Se da la partida del clásico, el debut. Ha caído el jinete de Megaveta al darse la partida, salió Norma y Fiebre Cule en busca de la punta. Cerca Oni, cerca a Grupo Waze. Recorrido los primeros 300 metros, Fiebre Cule ha quedado en la punta. Oni pasa al segundo lugar, Norma quedó en el tercer puesto. En el cuarto lugar, Poderiosísimo. Más atrás lo hace Linaje. Faltan exactamente 250 para la meta, Fiebre Cule es el que marcha en la delantera. Fiebre Cule con dos cuerpos de ventaja, Norma en el segundo lugar. Oni en el tercer puesto. Faltan 150, Fiebre Cule en la punta. Fiebre Cule, tres, cuatro cuerpos, Norma en el segundo lugar. Van llegando a la meta, primero Fiebre Cule. El segundo lugar para Norma, tercera Oni. El cuarto puesto para Poderiosísimo. Más atrás finaliza Linaje. A continuación Marcelito, luego Waze. Gana el clásico, el debut de punta a punta, el número dos, Fiebre Cule, con Omar Vargas. Más atrás. Más atrás.